Mariana cuenta uno Mariana cuenta cuatro Mariana cuenta cuatro Una, dos, tres, tres, cuatro, eh Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta cinco Mariana cuenta cinco Una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, eh Ana, viva Mariana, viva Mariana Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta ocho Mariana cuenta ocho Unas, doce, trece, cuatro, cinco, trece, siete, ocho Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta nueve Mariana cuenta nueve Unas, doce, trece, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta diez Mariana cuenta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Anda! ¡Viva Mariana! ¡Viva Mariana!